Bueno, todos sabéis que en este canal somos unos aficionados a ver icebergs, de todos los tipos. Hemos visto el iceberg del océano, el iceberg de juguetes prohibidos, el iceberg del fin de mi canal... Bueno, ese todavía lo tienen que hacer. Pero hoy, después de una gran búsqueda por internet de aproximadamente 5 minutos, he encontrado el iceberg de TikTok. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Suena interesante, porque ya sabéis que TikTok es básicamente el infierno en una red social. Así que dicho esto, ¡vamos a verlo! Hola, y muy buenas. ¡Hola! TikTok, la app más de... Como no, no podía faltar Loquendo, nuestro clásico amigo Loquendo que siempre nos acompaña en los vídeos turbios. Cargada en el mundo. Y que, así como más personas se suman a descargar TikTok, también los casos tétricos y perturbadores crecen como la espuma. No sé quién es este TikToker, la verdad, pero buen baile. Y hay más de uno que te sorprenderá más que seguro. Y que, haciendo este vídeo, me di cuenta cuántas personas peligrosas tienen acceso a esta app. Así que nada es seguro aquí. ¿Estás listo para ver a qué me refiero? Pues comencemos. Vamos a ver. Además, lo peor que es que en TikTok puede haber cualquier tipo de persona, pero no sabes si es de verdad o es de mentira. Entonces no lo distingues, porque hay tanta cantidad de vídeos que es imposible distinguir si alguien está haciendo una broma, si alguien es un asesino, si alguien es un flipao, si alguien está embarazado. Nivel 1. O el TikTok. O el TikTok se refiere a los vídeos, trends y bailes en los inicios de TikTok. Uf, ya me acuerdo, tío. Estos se caracterizaban más por realizar bailes adictivos para el espectador y... Nada, los inicios de TikTok era una locura. Era el pic del cringe, tío. Era el pic del cringe. Que hoy en día da mucha nostalgia o cringe, depende del trend. También, anteriormente TikTok se llamaba Musical.ly. El cual a partir del 2 de agosto del 2018, se fusionó con TikTok, creando así los trends famosos de ese tiempo, llamándolos hoy en día como TikTok. Me acuerdo. El mayor error de la humanidad fue pasar de Musical.ly a TikTok. O sea, nos ha jodido la vida a todos. Donde varios vídeos hoy en día nos transmiten esa nostalgia que vivimos en el confinamiento. Es verdad, ¿eh? Es que petó mucho en la cuarentena, tío. Se petó de vídeos. Charlie D'Amelio es una personalidad de las redes sociales y bailarina estadounidense. Oye, no he oído hablar mucho de esta chavala últimamente, ¿eh? De Charlie D'Amelio. ¿Era la TikToker más grande del mundo? Creo que ya no lo es. Creo que ahora es el hombre este que hace así. Y su hermana también. Es que 100 millones de seguidores, tío. O sea, eso es lo que consiguió el YouTuber más grande del mundo en su momento. ¿Sabes? Y lo consiguió un adolescente como si nada así de rápido, tío. Esta mujer ha tenido que pasar por momentos de bastante despersonalización, la verdad. También ha acumulado millones de seguidores en otras plataformas de redes sociales. Como Instagram y Youtube. Pero que no se salvó de una turba completa de hate y odio hacia ella. Incluso iniciando una tipo guerra entre seguidores de Charlie. Charlie Fan Page versus Charlie Haters. Es lo peor que he visto nunca. Y las personas que no le gustaba lo que hacía Charlie. Pero ¿por qué surgió este hate hacia ella? Bueno, esto se debió a que, en un video publicado en su canal, el cual se trataba de grabar el día a día de su familia y de ella. En el mencionado video, la familia recibe... Es que parecían ya las Kardashian, ¿eh? Estas dos. ...de la visita del influencer James Charles, el cual los invitó a comer con su chef altamente reconocido. Estas reaccionan con asco a la comida que les sirven. Pero cuando les sirve un plato con caracoles, estas comienzan a decir que asco, no me comeré eso. ¿Acaso es comida esto? ¿Con caracoles? Eso aquí en Sevilla le funan. Aunque bueno, parece que le han funado igualmente. Por estas acciones y muchas más cosas, Charlie se convirtió en la tiktoker con más alboroto en todo tiktok. A ver, está feo que diga que el plato de un chef es asco o lo que sea. Pero tampoco me parece motivo como para joder la vida. En chavala le han jodido la vida. Pero bueno, es lo que tiene. Cuando tienes tanta cantidad de seguidores es que es incontrolable, tío. Es incontrolable. Incontrolable. Entre la jerga sin sentido y los fips extraños que abundan en las secciones de comentarios de tiktok. Había un comentario que desconcertaba al quien lo leía. Este comentario decía, deja a Crello en paz. Este comentario lo podías encontrar en videos que no tenían nada de que ver con esta supuesta persona. Incluso llegando a ser tétrico de tanto que lo comentaban y no sabiendo el contexto de este. Y cuando las personas buscaban su perfil, simplemente se encontraba. Se encontraba en privado. Resulta que este tal comentario era una broma interna entre los seguidores de Acrello. Bueno, el poder que tienen los comentarios de tiktok. Son una locura, eh. O sea, tú empiezas a poner un comentario en muchos videos y es capaz que en unos meses esté todo el mundo poniéndolo. Tienen mucha influencia los comentarios de tiktok. Quien acordaron en spanear este comentario en todos los videos posibles. Esto dio resultado a que Acrello sumara millones de seguidores sin ni siquiera publicar algo a su cuenta. Esto es simplemente creatividad. Se ha esquipeado todo. Se ha esquipeado todo. Se ha roto la matrix. Se ha hecho famoso sin ni siquiera hacer nada. Ronald Williams, también conocido como el abuelo Low Pickles. Era un abuelo de 79 años y una querida personalidad de tiktok que tenía más de 9 millones de seguidores a los que se refería como sus nietos. Su cuenta principal es propiedad y está a cargo de su nieto Ryan Adams. Ronald se dedicaba a hacer tiktoks junto con sus nietos ya que era lo único que le quedaba en su vida. Ronald le encantaba subir videos ya que decía que era su forma de expresar amor al mundo y pasar tiempo con sus nietos. También le preguntaron por qué llamaban... La verdad que está bien que las personas mayores puedan expresarse a través de las redes sociales a pesar de que ya son cosas que les queda quizás demasiado moderna. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Al abuelo. Respondió que porque también se preocupaba por ellos... Creando chuches gigantes y haciendo clipbites. ...y que los quería mucho. Lamentablemente Ronald falleció a sus 79 años debido a una enfermedad que tenía. Sus últimos videos subidos por sus nietos mostraban lo feliz que era Ronald. Y agradeciendo a cada uno de sus seguidores se despidió Ronald. Para luego quedarse en el corazón de sus seguidores. Grande. Bueno, falleció en el prime. Falleció en el prime, Ronald. U.O. apestoso. O.O. apestoso. Fue un trend de TikTok que tomó más viralidad a finales de 2019. ¿Qué es esto? En estos videos se ponía un mono llamado Lemonque. Este mono simplemente fue un meme en el cual decían si no lo adorabas te atraparía y te desaparecería de la vida. El trend surgió de la nada, por lo que gente que no conocía el meme se quedaba extrañada y algo perturbada al ver a Lemonque ya que no... Da mal rollo, ¿eh? El mono, tío. Da mal rollo. Tiene los labios como muy grandes. No tiene cara de que tenga muchos amigos. Simplemente un trend raro de 2019. Ahora los trends son otra cosa ya. Hay cada tren. Cada tren con cada movida. Es que TikTok sobrevive a base de trends, literalmente. En el último tiempo, TikTok ha tomado mucha más fama. Y ha sumado millones de personas que se quieren convertir en una superestrella de TikTok. TikTok Live no, tío. Que busca sacar provecho de las miles de personas que están en TikTok. Y es por eso que existen los lives. Donde cantidad exagerada de personas realizan directos que varían el contenido según la persona. Algunos solo hablan o juegan. Chavales, los directos de TikTok es el pic de cómo la sociedad se ha ido a la mierda. O sea, es el pic de cómo la sociedad se ha ido completamente al garete. No hay nada que yo haya visto que me dé más asco que un directo de TikTok. Pero hay otros que utilizan el engaño y la curiosidad de las personas. Ejemplo, los que están con una calculadora que según entre más personas... ¡Qué pesados! ...donde no se unan sumar a un punto, algo que es imposible que llegue al número que dice. Otros intentan mojar o destruir algo de valor para que así la gente se quede en él en vivo. Para ver si pasará o no, algo que claramente no sucederá. ¡Toma! Al final, esta técnica siempre es infalible... ¡Hostia, se jode, se jode, se jode! Por jugar con el morbo, ¡toma! ...para personas curiosas que se quieran quedar a ver si pasa o no. Cameron Herrin. No sé quién es, vamos a comprobarlo ahora. Cameron Herrin, nacido en 1999. Fue un TikToker famoso, con una familia adinerada. Un día común y corriente, Cameron estaba con un amigo, echando carreras ilegales. Jessica, la cual era otra chica de 25 años, salió a pasear ese mismo día con su bebé. Todo era normal para Jessica ese día, hasta que vio a la lejanía a un carro desenfrenado dirigiéndose a ella. Este era Cameron, que había perdido el control del vehículo anteriormente. La escena fue trágica, Jessica y su bebé fallecieron debido al golpe del vehículo. Tras este suceso, Cameron fue llevado a juicio y condenándolo... Esta imagen la he visto yo en algún sitio, tío, de algún top de esto de asesinos que las chicas en TikTok los idoladran o algo así, solo por ser guapos. Estuvo a 24 años de prisión por homicidio. Lo más estúpido fue que, fans de Cameron salieron a decir que no se merecía estar tantos años de prisión. Que solo fue un accidente y que él, no sabía lo que hacía en ese momento. Diciendo cosas como ya vieron su cara, él no tenía la intención de eso. Es muy guapo para estar en prisión. Es muy guapo para estar en prisión, ves de esto hablaba, tío. Uf, comentarios un poco fanáticos ya a nivel demoníaco, eh. Sin duda este tipo de fans los veremos mucho en este iceberg, así que mentalmente prepárate. Hostia, pero qué liada, eh. Qué liada, siendo así un TikToker famoso tal, que tenga ese accidente, es que, tío, que... Siempre puede pasar cualquier cosa, tío. Qué mal. Nivel 3. Tony López y su hermano. Vamos a ver. Tony López, fue una estrella estadounidense de TikTok, que es la mitad del popular dúo López Brothers junto a su hermano Andreas López. Vale. Su popular cuenta de TikTok, Tony López, ha obtenido más de 23 millones de seguidores y da presentaciones de baile coreografiadas, así como vídeos cortos de comedia y sincronización de labios. Vale, ya veo el rollo. Todo iba bien para el dúo, pero que sus seguidores se enterarían de algo tétrico que hizo Andreas López. Resulta que Andreas había tenido un seguimiento masivo en TikTok, debido a acusaciones por, con una menor. Esta información había sido proporcionada por una cuenta en TikTok llamada Saint Babi. Por una menor. En el cual, había dado a conocer un montón de información respecto a las supuestas, que tuvo Andreas López con la menor. En la cuenta de TikTok, hay un clip inicial que impulsó gran parte de las acusaciones. Básicamente, un afán, ¿no? Con la que había mantenido relaciones, funándole en propios vídeos de TikTok. La evidencia de las acusaciones no se detuvo con el único vídeo en TikTok. Nada nuevo en realidad. En ese documento, se acusa a Andreas de mantener, con la joven de 14 años y se le advierte sobre la demanda que se ha venido. 14 años. O sea, que al final la FUNA tenía razón. Joder, es que... Es que como la lían, ¿eh? Yo no entiendo... Hay mucha gente que se hace como hiperfamosa. Y no sé qué es lo que pasa, tío, en su cabeza o qué ocurre que... Que como que se les va en algún momento o dejan de pensar en ciertas situaciones, tío. Y se les jode la carrera por una tontería o por un momento así que... Que no piensan, ¿no? Banearle es un término de búsqueda de TikTok que cuando lo pones en el buscador, te saldrá un cierto contenido un tanto explícito. Lo que me pone a pensar por qué TikTok no elimina este tipo de vídeos. Ah, pero, di una sola palabra prohibida y te tiran la cuenta. Simplemente hipocresía. Nada, lo de banear son muy pesados, tío, te lo juro. El otro día hice un directo y un colega mío, no sé qué dijo... Y el like se enciende a la p***, me banearon los directos para siempre en TikTok. O sea, es literalmente absurdo. Es exagerado, tío. Tiene un bot automático ahí que detecta lo mínimo y te chafa la cuenta. Randonautica es una aplicación lanzada el 22 de febrero de dos... Yo hice un vídeo de esto. Randonautica, Dios que recuerdos. Fundada por Auburn, Salcedo y Joshua Lenfelder. Genera aleatoriamente coordenadas que permiten al usuario explorar su área local e informar sobre sus hallazgos. La app te permite seleccionar qué tipo de anomalía quieres encontrar. Esta app se hizo famosa por TikTok, ya que documentaban y grababan las zonas donde los mandaba esta app. Muchas personas comenzaron a decir que algunos vídeos eran falsos y que solo eran actuados. Pero todo esto cambiaría cuando el usuario... Claro, la aplicación te llevaba a zonas que ponían, ¿no? Que la gente ponía como que eran zonas de interés. De TikTok, Ugenri filmó uno de los momentos más tétricos de TikTok. Este comenzaba con un grupo de amigos, uniéndose a la moda de buscar lugares con la app Randonautica. Resulta que la app los había mandado a un muelle, en donde el grupo de amigos encontró lo siguiente. Una mochila. Mal rollo, ¿eh? Mal rollo, pero no me suena muy realista esto. ¿Qué? 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 Y si por si te lo preguntas, lo que había en la bolsa no era nada bonito. El grupo de amigos decidieron llamar a la policía comentándole lo que habían encontrado. Más tarde, la policía les informó que lo que se había encontrado dentro de la maleta eran restos humanos. ¡Holo! Al final, se confiscó la maleta... Vaya liada. ...y a los amigos y las miles de personas que vieron el TikTok, les quedó más que claro que... ...fue una de las experiencias más tétricas con la app. Vaya liada. Mira, es que sinceramente, esa app, al ser la propia gente la que pone en las ubicaciones... ...evidentemente va a haber mucha gente que solo quiera visitas y sean falsos los vídeos. Pero cuánta gente hay que, por el morbo o lo que sea, o gente que esté un poco colgada... ...ponga ubicaciones donde haya cosas raras, tío. O ubicaciones donde quiera que tú vayas para lo que sea, tío. Para... para pillarte ahí o lo que sea. O sea, no me extraña absolutamente nada que haya muchos casos reales. ¡Qué bien, Leo! Se trata de una cuenta de TikTok con un solo vídeo... ...en el cual ella nos explica que no hace mucho rescato a una cruza de un perro... ...que le pareció bastante lindo. Ella, feliz, muestra al... Se acaba de cortar el vídeo ahí y me ha dado un mal rollo, tío. He estado pensando en muchas preguntas sobre mi galleta para perros. Lo rescaté. Él es de Japón. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es fake. Y lo deja ahí. ¿Qué era eso? Es lo peor que vi jamás. El diablo. Zombie girl. Buah, esta es típica chica maquillada, algo de eso, ¿no? ¿Me suena? Un vídeo que se grabó en las calles de Seattle, ciudad de Estados Unidos... ...conmocionó a las autoridades. En las imágenes, registradas por una usuaria de TikTok... ...se puede ver a una mujer con un aspecto inquietante... ...parecido a un zombi... ...que camina mientras grita... ...sin rumbo por las calles. Estos son drogas 100%, o sea... Las autoridades, al verla con signos de sangre y lesiones... ...le preguntan qué había pasado, pero ella sólo respondía con gritos. Luego de varios minutos, las autoridades lograron manejar la extraña situación... ...y retuvieron a la mujer para llevarla a un centro médico. En el vídeo se escucha cuando la afectada grita que no quiere ir al hospital... ...mientras los agentes la acuestan en una camilla. Resulta que un vídeo posterior publicado... ...se escucha claramente que el médico... ...menciona que sus heridas eran falsas... ...y que no tenía nada grave. Esto se debía a que la supuesta chica zombi... ...era simplemente una mujer... ...que decidió salir así para protestar por muchas cosas de políticas. Ah, vale. Bueno, digo yo que... ...¿qué ha pasado ahí, sabes? ¿Está fingiendo algo para qué? O sea, se estaba manifestando, ¿no? De alguna manera. Pero vamos, no me extrañaría que haya gente... ...por ahí en las calles... ...en el mismo estado, pero por las drogas. Ya hemos visto las calles de Filadelfia, ¿no? ¿Cómo está la gente que parecen zombis por el... ...por el centanilo? Por el centanilo. Security 1275. Se trata de una cuenta de TikTok. La persona que documenta todos estos sucesos... A ver. ...desde un cementerio a altas horas de la madrugada. El cementerio en el que se realizan las grabaciones... No hay como mucha gente documentando muchas cosas... ...y están pasando muchas cosas al mismo tiempo... ...y como que hay muchísimos vídeos. Es demasiada información, tío. ...tiene lugar en Georgia... ...y muchas veces los sucesos pasan en plena luz del día. Pero quien sin duda se lleva el premio almas tétrico de sus vídeos... ...sería el siguiente. Ay, 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 ay. En esta ocasión, el guardia... ...quien presuntamente se llama Joshua... ...grabó el momento exacto en que es perseguido por un niño... ...mientras daba su recorrido nocturno. Está el sol. Estoy escuchando algo... ...banging en la puerta. Espero que me quede. Es que he visto algo ahí, no es coña. ¿Cómo? ¿Pero eso qué es? ¿Pero si hay alguien ahí, no? ¿O es cosa mía? Está como tieso, pero... ...pero es alguien con el que está él o no. Ahí me he perdido, bueno, yo qué sé. Ah, vale, que sí, que lo grabo. Mientras él camina y pronuncia un hola... ...una voz infantil responde en el lugar un... ...puedes ayudarla. Ok, I'm back. Door was open again. Este vídeo de mí está, creo. Da un mal rollo. Es que ya me jodería tener que ser el guardia de un cementerio, tío. Literalmente no sé qué has hecho para acabar ahí. O sea, qué mala suerte. Corre. Pero es que le da igual, ¿eh? Se mete bajo adentro. Testo boost. No, 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 esto es una broma, bro. El guardia intentó seguir la conversación pero no recibió más respuestas, mientras que detrás de él se escuchaban diversos ruidos extraños, entre ellos gritos. Además de esta ocasión, en su cuenta aparecen diversos vídeos, incluso de las ocasiones en que le han apagado las luces o ha escuchado gritos. Joshua es un velador, por lo que menciona que estas cosas siempre le suceden y que a veces lo aterran demasiado. Sin duda el trabajo más tétrico para trabajar. Pues sí. Pues sí. A mí de vez en cuando me sale en algún vídeo de estos, lo que pasa es que nunca puede saber si es real o falso, pero ya a estas alturas, sinceramente, no me extrañaría que fueran reales. O sea, yo ahora mismo me creo bastantes cosas de estas. Sacha Latam, un adolescente de 16 años, se mudó en 2018 a la casa de sus abuelos en Vineland, Nueva Jersey. Sin embargo, su llegada no fue bien recibida por los Duram, sus vecinos, quienes se quejaban de su mal comportamiento y conducción errática. Latam no ocultaba su desprecio hacia los Duram y los insultaba, maltrataba e incluso les jugaba bromas, todo lo cual documentaba en su cuenta personal de TikTok. Y con valga broma. Batallando, eh. Los Duram intentaron comunicarse con las autoridades varias veces, pero debido a la situación del momento en 2020, no pudieron presentar una denuncia formal ante el tribunal. El 4 de mayo de ese año, la familia Duram decidió confrontar y poner fin al acoso por parte de Latam. William Duram entró a la casa de Latam, a pesar de las advertencias del adolescente, y su esposa, Sara, grabó los eventos y los subió a TikTok con la intención de volverse famosa. Latam, con una voz siniestra, les advirtió, es mejor que retrocedan porque no les va a gustar lo que va a pasar. La confrontación terminó con Latam apuñalando varias veces a William hasta que falleció. El video del fallecimiento de William Duram ya no se encuentra... Porque hay gente que está tan mal de la cabeza, tío. Este mundo me daba el rollo. ...disponible en TikTok. Aunque Latam subió el contenido para volverse viral, posteriormente afirmó que todo había sido en defensa propia y denunció a sus vecinos. Latam fue acusado de homicidio, entre otros cargos, mientras que los Duram fueron acusados de allanamiento, pero posteriormente se retiraron los cargos contra ellos y ganaron el caso. Madre mía, tío. Madre mía, tío. La gente que hay por ahí, tío. Ronald Knuth fue empleado y streamer de la plataforma de Facebook, Ronald lo describían sus familiares como alguien leal y bondadoso. Aparte de esto, Ronald sirvió en la guerra de Irak. Por lo tanto, cuando regresó a los Estados Unidos, sufrió de teptidepresión. Su novia rompió con él y su padre falleció el 27 de febrero de 2000... Joder, qué mal, tío. Vuelve de la guerra y toda su vida se va, tío. El 18, en el hospital. El 31 de agosto de 2020, Ronald publicó una imagen en su línea de tiempo de Facebook que decía, Alguien en tu vida necesita escuchar que importan. Que son amados. Que tienen un futuro. Sé el que les diga. Más tarde ese día, comenzó una transmisión en vivo en Facebook. Ganó 200 personas en Facebook Live, incluyendo a sus amigos y familiares, así como a su madre. Ronald habló de... La gente le envió mensajes por teléfono rogándole que no lo hiciera. ¿A que hizo un directo? ¡Oh, no! Fue inevitable. Ronald, en frente de todos, y su video quedó en las redes. La gente que hace esas cosas en directo, tío, eso nunca lo llegará a entender bien, tío. Y me parece como muy triste. Es como si en sus últimos momentos de vida quisieran toda esa atención que no han podido tener. O como una especie de acto de venganza, tío, ante las personas. Volando este video en TikTok, ¿y cómo lograron esto? Simplemente utilizando imágenes diferentes y cortando abruptamente a la escena trágica de Ronald. Actualmente este ya no se encuentra, pero cierto tiempo se puede, y las personas aprovechan para subirlo. ¡Qué mal, tío! ¡De Budai! De Budai. Fue una persona de TikTok, en el cual se dedicaba a subir videos normales, que iban desde hablar de su vida, hasta videojuegos. La cuenta empezó a tomar popularidad, pero no de la buena manera. Resulta que el dueño de la cuenta había sido acusado de, de menores de edad. Aprovechan. Este les mandaba mensaje y por este medio, les pedía a cosas indecentes. Las personas empezaron a reportar la cuenta, y a hacer demandas contra este. TikTok solo bloqueó su cuenta una semana, para que después de Budai se cambiase el nombre a otro y siguiera por el internet. Porque si, después de estas acciones, de Budai nunca fue arrestado, y la policía solo le aconsejó que se mantuviese oculto. Ahora este, se la pasa haciendo directos en Twitch, refutando este, que sus acusaciones eran falsas, y siguiendo su vida como si nada hubiese pasado. Es que lo malo de TikTok es eso, tío, y es que se puede hacer famoso cualquier persona. Cualquier persona, sea quien sea, sea un poquito tonto, sea más cortito, sea más listo, sea un asesino en serie, se puede hacer famoso. Y esto da lugar a que mucha gente, pues, esa fama, entre comillas, o ser conocidos, pues lo usen de una mala manera, ¿no? Como es el caso de este hombre, bueno, no sabemos si es real, imagino que será real. Y como es el caso de muchas personas, ¿no? Que aprovechan esa fama para, para algo malo, tío. Pero... ¿Así va el mundo? Nos vamos a la mierda. No todo el mundo puede ser famoso. No todo el mundo puede ser famoso. ¿Qué es esa mascarilla, tío? No, en serio, ¿qué es esa mascarilla? Otra vez, no. ¡Basta, por favor! Le dejó una carta a su madre cuando lo encontrase en su habitación, en la cual decía, yo estoy, no dejes que mis hermanos vean mí. Este vídeo, lo he visto por algún lado, tío. El vídeo quedó en internet, y de verdad que es muy fácil encontrarlo. Y por este motivo, muchas personas en TikTok, se empezaron a poner justo la escena donde se... No busquéis estos vídeos, ni aunque sea por la curiosidad. Esto te deja una mala sensación, y luego te deja con imágenes días posteriores, tío. Son vídeos muy feos, tío. ...do varios perfiles con esta escena en sus fotos de perfil. Qué mal, tío. Bethany Martin. Están hablando mucho de personas en concreto, ¿no? Me parece curioso, de muchos perfiles en concreto. Bethany Martin, también conocida como 23Betania, era una TikToker que se centraba más que nada en ganar seguidores y fama. Llegando a... Como todos, literalmente como todos. ...tener en su cuenta principal 43.000 seguidores. En julio de 2021, Bethany, junto con un amigo, caminaban a casa desde una estación de servicio alrededor de las 7.30. A.M. fue en este punto que vieron, al difunto Marcus Adams, de un hormigón, estructura que se encuentra en una zanja de drenaje. Ahora, en lugar de llamar inmediatamente a la policía, procederían a filmar a Marcus de cerca y publicarlo en Snapchat, donde se puede ver claramente a Bethany robando el collar del hombre. Madre mía, tío. O sea, es un Snapchat hablando de lo que les había pasado, ¿no? Como utilizándolo para ganar visitas. Pues así que la familia de Marcus terminó viendo, y fue en ese momento que las dos niñas fueron puestas bajo arresto. Desde entonces, Bethany ha sido acusada de delito. Cuando la policía les preguntaron del por qué habían robado las joyas a Marcus, las tipas solo respondieron. Solo las tome, porque coincidían con mi estilo. Madre mía, ¿pero esta gente? ¿Esta gente en qué piensa, tío? Esta gente se les va la cabeza, lo digo en serio. Hay gente que es solamente por la fama o no sé qué pasa en su vida, que hace que no piensen bien las cosas. No sé, y todo esto es de América, tío. Es que en América pasan muchas cosas. En España, tío, no pasan tantas cosas así, eh. ¡Viva España! Deep TikTok. Deep TikTok se refiere a todo el contenido prohibido que no se puede acceder a simple vista. Si bien es cierto que TikTok elimina este tipo de contenido, es muy fácil de burlar a la seguridad. Un ejemplo es que, de nuevo, hace poco se pudo volver a filtrar el link para ver el video más macabro de la web profunda. Así es el Dicey Destrucción. Y que, desgraciadamente, los que creyeron que el link no funcionaría, les terminó arruinando su mente por el resto de su vida. Esto lo he visto yo varias veces. O sea, hay como pequeños truquillos que hace la gente para mostrar videos goreos, videos de la deep web. O maneras de mostrar links en ciertos videos o en fotos de perfil que hace que te lleven a estos videos, tío. Marilyn Martínez. Estamos jodidos. Era una TikToker de origen peruana. En el cual, su cuenta se trataba de subir videos de su vida diaria, así como rutinas de ejercicios diarios. Bueno, bueno, normal. Con los videos bailando o pasando tiempo con su familia. Sin embargo, un lunes, mientras Marilyn grababa... Un nuevo video para su TikTok. Su esposo, quien estaba con su hijo, se dirigió a la cocina, tomó un objeto punzante, y se dirigió al cuarto de Marilyn. Marilyn, se percató de esto. En un principio pidió ayuda. Pero tristemente fue inútil. Su esposo Pinedo Varo. La atacó sin piedad. Hasta acabar con ella. Pero por qué? Si nos alertaron a la PNP. Pero por qué? Llegaron a la escena trágica, donde vieron al esposo junto al lado de su difunta esposa, con su hijo presenciando todo lo que había pasado. La última publicación de Marilyn, quien acumulaba 445 mil seguidores en TikTok y un poco más de 20 mil en Instagram, fue el 15 de enero, un día antes que le quitaran la vida. Cuando le preguntaron a Pinedo de él por qué hizo eso, él respondió. Soy un, y he, a mi esposa, y voy a pagar lo que tenga que pagar, normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la, vi el hueso de ella, vi toda la, que salía. Entonces yo dije. Acá, me toca a mí, pero como soy un cobarde no me pude. Tío, que era su esposo. Que habían tenido un hijo, eran una familia. Y por la cara un día coge y hace eso. Habría que ver el trasfondo de las cosas, pero es que igualmente. Hermano, en este mundo te juro que a la gente se le posee el diablo para hacer eso. O sea, es que no tiene sentido. ¿Qué iba a hacer eso de manera normal? Joder, imagínate casarte con una persona, creer que es el amor de tu vida, tener un hijo con esa persona, formar una familia, y que de un día para otro. No quiero ver esto. Y su hijo quedó a custodia de su abuela, llevándolo a psicólogo hasta que pudiera sanar ese trauma. Pobrecillo, tío, el niño, tío, el niño, qué culpa tenía, nivel 6. Las voces me dijeron que matara a quien... Josep Jiménez es un... Las voces me dijeron que matara a mi familia. Josep Jiménez es un hombre de 20 años, quien, a su esposa y a una estrella de TikTok, en un cine de California. El sujeto, inmediatamente fue arrestado y llevado a la interrogatoria. Josep, con vocería, les dijo que no habría problema, que él les contaría todo con detalles. Verás. Josep, mencionó que voces en su cabeza, decían que iban a... A mis amigos y a mi familia. El sujeto... Voces en mi cabeza. Pues estoy dando cuenta que aquí hay algo raro. Es la gente que mata a personas y todo eso. La esquizofrenia, tío. Vanesa era una joven amante de las cosas turbias y tétricas. Su mente estaba tan retorcida que pensaba en a un ser vivo y qué mejor opción para esta que un animalito. Vanesa dijo que intentó capturar alguno de la calle, pero fue inútil debido a que se escapaban. Después se le ocurrió una idea macabra y era la cual adoptar a un perrito de su institución. Pero por qué a un perrito, pero por favor, ¿qué te ha hecho el perrito, mujer? Quédate jugando a la play, quédate, yo qué sé, haciendo tiktoks, pero ¿por qué al perrito, tío? ¿Tanto te aburres? Esta consiguió adoptar a un chihuahua y el 15 de julio de 2023, esta compró objetos para al animal. Decidió publicar las fotos de cómo había quedado huellitas, que así se llamaba el can. Literalmente peluchín. Más que claro que los internautas estaban enojados y a por lo que había hecho Vanesa, intentando doxearla, pero Vanesa sabiendo eso, escapó de su casa a un lugar que no se sabe hoy en día. Lo peor es que Vanesa seguía publicando cosas de esto y poniendo cosas en forma de burla hacia este. Incluso varios compañeros llegaron a comentar que la tipa llegó a mandarle las fotos. Es que no es gente que solamente disfruta haciendo daño a seres o a personas o a animales o lo que sea. Es gente que también disfruta al ver la reacción de las personas al ver eso. Es como que de alguna manera también disfruta de la atención. Fotos a estos. Sin duda una descripción perfecta de aberración humana hecha realidad. ¿Por qué lo hiciste? Porque quise. De hecho mi objetivo principal era a un gato. Pero como era difícil y se me presentó esa oportunidad, pues dije, ah va, estás enferma wey. ...que la tipa llegó a mandarle las fotos a estos. Sin duda una descripción perfecta de aberración humana hecha realidad. The Grazy Cat First, se trata de una cuenta de TikTok, en la cual tiene un solo video, y es más tétrico de lo que pensarías. El TikTok solo menciona, que busca un animal para adoptar, aparentemente no hay nada de malo en esto. Pero cuando escuchamos con atención se puede oír, saliendo de algo. Resulta que esta cuenta, tenía otra anterior, donde mostraba a su gato, la cual decía cosas que solo un psicópata diría. En varios videos se burlaba de como el gatito se quejaba, debido a las, que le hacía esta. También mucha gente mencionó que, estos actos también lo hacían Omegle, y la podías encontrar haciendo esto, en vivo y en directo. Odio este mundo. Su cuenta principal fue eliminada. Pero aún está esta, en donde sucede lo ya mencionado. My Ego 3, basta bro. Estoy sufriendo viendo esto ya. Un video que aparecía en tu para ti, hizo que miles de usuarios quedarán petrificados. Y toda esta gente, que no se nos olvide, toda esta gente que ha salido, está por ahí en TikTok, subiendo videos. Es que, madre mía, tío. En el TikTok. Y que no han sido pocos, eh, que habrá dicho como 15 personas. Vaya locura. Se podía ver a una niña de origen asiático, bailando una canción. Todo normal con el TikTok, hasta que de pronto se corta abruptamente a una escena de una brutal. No se sabe con seguridad de quién se trata, si es la misma niña o alguna otra persona. Según muchos internautas, la chica no tiene nada que ver con el aterrador, en la segunda parte de esta publicación, realizada por el usuario Mayenz03 a través de TikTok, pero que también se estaba compartiendo en Facebook. Según los rumores, este tendría origen en algún lugar de Centroamérica en el año 2015, y se trata de algún ajuste de cuentas. Cabe resaltar que la cuenta está inactiva y el video ha sido bloqueado, pero sin duda para las personas que vieron, quedaron petrificadas, al ver una escena tan fuerte. Vale, infierro, tío. Lo que realmente pasa con las cuentas de los... Peto. Como hemos visto anteriormente, en TikTok no hay mucha justicia ni seguridad, y esto último es lo que más preocupa de la app. Ya hemos visto el caso de Tebudai, que al final solo le dijeron que se mantuviera oculto. Pero no es la excepción, ya que miles de... están sueltos en TikTok, y como las niñas o menores de edad se dedican a subir contenido de bailes, a veces no se percatan de cuántos tipos hay de estos. Y ya vimos que si se llega a encontrar con uno de estos TikTok solo, le suspende la cuenta durante dos semanas, algo que simplemente aterra al pensar que, probablemente... Y luego a mí me la borran por no hacer nada, ¿esto qué es, tío? TikTok, por favor, ponte las pilas. ...con esa persona que interactuaste sea uno de estos. Ponte las pilas, por Dios. Así que, dame, te sientes seguro en esta app al subirte a ti mismo. Mira, TikTok, sinceramente, es el infierno. No lo voy a defender nunca, tío. Yo creo que esta aplicación, desde que ha llegado, ha aportado más cosas malas que más cosas buenas. O sea, ha creado una generación de adictos. Yo, sinceramente, me estoy intentando apartar de eso, porque es que se nota cómo te funde el cerebro. Y, aparte, ha dado visibilidad a un montón de gente que no debería tenerla. Pero, bueno, parece que así va encaminado por nuestro mundo y es un poco triste, la verdad. No sé si en el futuro esto irá a mejor o a peor, pero todo pinta que estamos jodidos.